Tú me llamabas a mí, llamabas, llamabas Tú me llamabas a mí Siempre me llamabas diciendo Ven pa' acá y espérame, amor Me llamabas diciendo Ven pa' acá y espérame, amor I know when the hotline bring I can only be one thing Siempre que la línea suena Es porque me llama mi nena Desde que te lo hizo una vez tú Quieres que te devore y te complazca Con sentimientos fríos como Alaska El amor nunca entró por nuestras casas Desde que te lo hizo una vez tú Dejaste tu aroma en toda mi cama Si suena el celular ya sé quién llama Solo te gusto yo, los otros na' de na' You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Llamas en la noche Tarde pa' hacerte el amor I know when the hotline bring I know when the hotline bring Ya can only be one thing Siempre que la línea suena Es porque me llama mi nena Desde que me fui puro pa' tú, tú, tú Te oigo desespera porque regresé En una hora llamas cuatro veces Extrañas que te toque y que te bese Desde que me fui pa' Italia tú Solo quiere que yo me pase todo el tiempo hablando contigo Que no te diga adiós que te hable cositas de los prohibidos Una vez me llamó y dijo háblame a lo que me castigo Y yo como la regla sigo You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Llamas en la noche Tarde pa' hacerte el amor I know when the hotline bring Ya can only be one thing Siempre que la línea suena Es porque me llama mi nena Es porque me llama mi nena Conmigo se envició y me pidió, y me pidió Y yo que voy pa'lante sin temor, sin temor La culpa es de los dos y lo acepto, y lo acepto Por comer el fruto prohibido You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Llamas en la noche Tarde pa' hacerte el amor I know when the hotline bring Ya can only be one thing Siempre que la línea suena Es porque me llama mi nena Junting Killers Spanish Remix The Promise Rich Music JB Boy Vinny D Dímelo flow Migo se envició y me pidió, y me pidió Yo que voy pa'lante sin temor, sin temor La culpa es de los dos y lo acepto, y lo acepto Por comer el fruto prohibido You used to call me on my cell phone